Si la izquierda va fragmentada, la fragmentación de la izquierda puede perjudicar a la izquierda, como usted dice, siempre que eso signifique que la fragmentación conlleve que haya algunas candidaturas que no lleguen al 5% en la Comunidad de Madrid o al 3% en el Ayuntamiento de Madrid. Y eso también dificulta el entendimiento posterior. Yo respeto a Eñigo Rejón y respeto a Bola Carmena, de la que soy amiga personal, y me ufano de ello. No tengo nada que objetar, es una mujer perfectamente respetable, otra cosa es la política que ha hecho ahora Madrid. Y otra cosa es el modelo de cómo ellos se presentan. Lo que haga Eñigo Rejón es una decisión suya, pero insisto, las grandes transformaciones de Madrid en el pasado, en la época de Tierno, en la época de Juan Barranco y en el futuro, serán resultado de la acción de proyectos colectivos. Y esos proyectos colectivos son proyectos que canalizan partidos políticos con tradición, con historia, con experiencia y con capacidad además de proyectarse hacia el futuro.